Hola nuevamente hermanos de la tinta del Tattoo, soy Osiris Tattoo y hoy voy a aclarar varias dudas sobre las máquinas de bobinas de Tattoo que me han hecho varias preguntas, varias dudas que tienen algunos me han escrito a mi Facebook, así que generalmente no tengo mucho tiempo para contestar preguntas, pero bueno voy a hacer un pantallazo general de las máquinas de bobinas. Bien, una de las preguntas es si con una sola máquina de bobinas se puede hacer todo, la respuesta es sí y no, porque sí y porque no, bien sí porque hay unas máquinas que le llaman híbridas que vienen con un fleje intermedio en las cuales tenemos que calibrarlas con un 8 cerrado para líneas y un 8 más abierto para sombras y color hay que moverle el tornillo de contacto, o sea se le habla el recorrido, el tornillo para lo que es líneas más o menos a 90 grados y lo que es de con lo que sería sombras y color a 45, son máquinas que generalmente vienen con un capacitor 47UF intermedio. La máquina híbrida es híbrida hasta cierto punto no es tan así porque generalmente cuando le agarran las manos a las máquinas de bobinas se van a dar cuenta que necesitan 2 barra 3 para líneas, van a necesitar una micro liner que tiene líneas entre 3 y 7 rl, una liner media que va a tirar líneas entre 7 rl, 9 rl y 11 y la power liner que va a tirar líneas entre 11 rl y 17 rl, o sea ustedes van a ver en las maletas de los tatuadores profesionales que tiran líneas con máquinas de lo que es bobinas y van a ver 3 máquinas o 4 en su maletín y van a decir por qué tanta cantidad de máquinas porque una es para líneas finas, otra es para líneas medias y otra es para líneas gruesas y la cuarta máquina para sombras y color. Hoy en día bobinas para sombras y color casi no se ve, yo estoy hablando de un porcentaje de que el 100% de los tatuadores más más o menos el 10% está usando máquinas de bobinas para sombras y color, la mayoría ya está usando rotativa y han dejado lo que es las máquinas de bobinas solamente para líneas generalmente, más de uno usa la pen para todo, líneas sombras y color con la pen y listo y cartuchos. El tema del cartucho son los costos. Bien, no me quiero ir del tema de las máquinas de bobinas, la máquina híbrida quedó aclarado, es medianamente híbrida como para empezar pero después conviene tener tres máquinas, líneas medias, líneas finas y líneas gruesas. Bien, me han preguntado, otra pregunta es si se puede rellenar con una máquina de líneas. Bien, la respuesta es sí, abriéndole bien el recorrido con una sola máquina, no como está para líneas. Para líneas tiene un 8 cerrado, un 8 perfecto. Entonces ese recorrido lo abrimos, no es que digamos pasamos de una RL a una Magnum, o de una RL a una Round Shader, una RS y ya automáticamente rellenamos. No porque la máquina va muy rápida, le abrimos el recorrido, bastante, cambiamos las agujas y ahí rellenamos y bajamos el voltaje. Pero cuidado que generalmente las máquinas de líneas van demasiado rápido. Es muy fácil lastimar, por más que sea una aguja Round Shader o por más que sea una aguja Magnum. Así que cuidado con ese tema. Así que con una sola máquina podemos hacer todo, sí. La tenemos calibrada con 8 perfecto y automáticamente la pasamos, si queremos pasar una Round Shader o Magnum, a un recorrido más amplio. Variamos el tornillo a 45 grados en vez de 90 para línea 45 y ahí lo usamos para sombras y color. No lo recomiendo, ¿por qué? Porque hay que andar tocando la máquina con el cliente presente continuamente de línea, pasar las sombras y color. Hay que andar con la llave Allen, modificándola, modificando el tornillo, probándola en ese momento. Y para mí no queda muy prolijo. Yo no lo recomiendo. Recomiendo mínimo dos máquinas de bobinas, si es que van a trabajar bobinas. Una para líneas, entre 3, 5 y 7 RL, que es con lo que van a empezar. Y una para sombras y color, para usar lo que es Magnum, usar lo que es Round Shader y todo eso. Así que en cuanto a líneas, ya dije, hay tratadores que tienen 3 o 4 máquinas. Y por ahí en su maletín, tienen 1 o 2 rotativas para lo que es relleno y color. Hoy se está usando que cada vez más utilicen los tatuadores rotativas para lo que es máquinas de líneas, tanto como para sombras y color, por un tema de comodidad. Lo cual no significa que la línea salga perfecta. La línea, para que salga perfecta, tiene que ser una máquina potente. Si hablamos con lo que es rotativa, comparado con la de bobina, pocas rotativas tienen la fuerza de la de bobinas. O sea, una FK Iron, una Pen, una Spectracion, todas esas máquinas nuevas, las Pen, la Solnova de Cheyenne, todo eso, si bien son buenas máquinas, a mi opinión, es ninguna rotativa todavía tiene la fuerza de una buena máquina de bobinas. Entonces, no han conseguido ese golpe todavía, que sea cómoda por los cartuchos, que con una sola se puede hacer todo y todo eso, es otro tema. ¿Cómo nos damos cuenta de la línea de bobinas? Porque la línea de bobinas en el trabajo, perdura a través del tiempo. Uno ve un trabajo después de 2 años y esa línea que fue hecha con bobinas, está firme todavía. Lo que es la rotativa, la línea está, pero un poco más difusa, porque no es la misma pigmentación. Va a haber mucha gente que va a defender la máquina rotativa a ultranza. Yo, de hecho, tengo un montón de rotativas y de bobinas. Y yo no soy de ponerme la camiseta por ninguna de las dos, porque las dos tienen sus cosas. Pero, aclaro que la línea de bobinas, hasta el día de hoy, estamos en octubre del 2020. No tiene comparación, a mi gusto. No importa, muchas veces se usa para una línea de lo que es para tradicional, una 9 Ron Shader, para suplantar a lo que sería en bobina una 11 RL o una 3 RL. Bien, eso en cuanto a las máquinas de bobinas en general. Después me preguntan sobre los capacitores. Los capacitores nos van a dar la rapidez y la fuerza y la disipación del calor. Un capacitor va a ser 22 UF microfaradios, 22 UF 50. Va a ser una máquina muy rápida para líneas entre 3, 5 y 7 RL. Después vamos a tener un capacitor 33, 33 microfaradios. Que va a ser para líneas medias, entre 7 RL, 9 RL, 11, como dije anteriormente. Después vamos a tener un capacitor 47 UF. Que va a ser para líneas más grandes, porque el 47 UF lo que tiene es lento, pero tiene fuerza. Fuerza para mover una 3 RL, una 15 RL o una 17 RL. Máquinas de bobinas, los capacitores son fundamentales. Antes de comprarla, verificar qué capacitor tiene. Eso nos va a decir hasta qué aguja nos tira. Siguiendo con las dudas de las máquinas de bobinas, me preguntan el tema de calibración, los flejes. Flejes es muy personal. Hay gente que le pone, habla un pulgadas, un 18 adelante, un 20 atrás. Es muy personal el golpe. Hay que jugar entre los flejes, saber qué punto no le consigue. Aclaro que mientras más corto es el fleje, va a ser un golpe más seco y más certero. Ese es un punto fundamental. Así que los flejes es muy fundamental. Generalmente el de líneas es un fleje corto, obviamente. Y el espacio trasero entre lo que es el fram, se escribe fram, que es el cuadro. Y donde agarra el martillo puede tener 5 milímetros, 3 milímetros una liner, 6 milímetros una de sombras y color. Un poco más de distancia. Cuando más distancia tiene es porque es de sombras y color. Cuando más corto es, vas a dar un golpe más certero y más rápido. Bien, en máquinas de bobina tenemos de 6 capas, le llaman vueltas o también camadas. De 6, 8, de 10 y de 12. ¿Qué más se usa? La de 8 vueltas, para lo que son líneas finas y líneas medias. Después vamos a tener la de 10, que generalmente en Europa, Estados Unidos, se usa para sombras y color o líneas gruesas. Estoy viendo máquinas con 8 vueltas, también, pero con un capacitor 47UF, que eso nos va a mover líneas gruesas. O sea, máquina de 10 vueltas generalmente es una máquina lenta porque retiene más la corriente. Pero es una máquina que se usa mucho para lo que es líneas gruesas y sombras y color. Las de 8 vueltas pueden ser líneas finas y líneas gruesas, depende del capacitor que traiga. Esto es un tema muy extenso, es muy difícil explicarlo en dos palabras. Hay muchísimo para hablar sobre las máquinas de bobina, experiencia de años. Cada tatuador va a tener su opinión personal de la calibración. Hay gente que hace líneas con un recorrido largo, llevando a la contra lo que dice la mayoría y por eso no hay problema. Tienen que experimentar ustedes y sacar sus propias conclusiones. El tema es larguísimo, la máquina rotativa es más sencilla, simplemente tiene el mismo golpe siempre. A lo sumo se le podrá regular la dureza comparado con una máquina de bobinas. Pero recuerden que si tienen tres máquinas de bobina, las tres van a tener que estar calibradas cada tanto. Lo que es un tema de tiempo. Y van a tener que estar calibradas a su golpe, a su mano. No, porque una calibración que por ahí me sirve a mí, no les sirve a ustedes. El tema de bobinas es larguísimo, da para hacer infinidad de seminarios explicándolo. No es un tema menor porque la máquina de bobinas, a pesar de la tecnología, se sigue usando. Fabricantes como Coco en Estados Unidos, perdón, en España, FK Iron en Estados Unidos, las siguen haciendo. Si bien Franco Vescovi está tratando de imponer las rotativas en el mundo. La gente sabe que el golpe de bobina es fuertísimo, marca y tiene sus pros y sus contras porque también lastima más. Es más suave el golpe de rotativa. Así que bueno, eso quedará a criterio de cada uno. Cualquier duda me escriben abajo, yo contesto. Generalmente no tengo mucho tiempo. Entre dibujar, calibrar máquinas y preguntas que me hacen y diferentes cosas, se me va el tiempo enseguida. Soy Osiris Tattoo, un saludo a todos. Cambio fuera que corra la tinta.